Esa vecina, y Messi me dice, no, es la vecina de Laura. Y Laura está así, y lo escucha, y lo voltea a mirar. Esa vecina, ¿se la traigo? ¿Se la traigo? ¿Le gustó la vecina? Siquiera yo la traigo. Y me dice, es que, uy, no, parce, estoy con la pierna. Pero por eso es que no tiene nada que ver ahí, ¿no? Lo que me preguntó yo le dije. La vecina de Laura. La máxima, yo le digo a Messi, Messi, con esto es la burrita de sí. Porque Laura no te da, y vos miras para atrás. Ay, no, que pesada, me pido. No, yo sale, te la presento, ¿ok? Ahora, definición de vecina. Persona que vive al lado, que uno no conoce, pero que... ¿Qué? ¿Qué vive al lado? Nada que ver, nada que ver. Y ya está. Y lo mismo, ahí mismo... Por eso Colombia perdió, ya uno entra asustado a la cancha. Entonces ahora que Lalita no está, a mirar como un loco Menos más que Aleja no es así, Aleja es independiente